A partir de mañana vamos a ver otra vez que se despunta el promedio. Cuídense mucho, no salgan, solo salgan para lo necesario, solo una persona al supermercado por víveres. Yo creo que ese 12.511 se va a romper, yo creo que sí vamos a llegar a 13.000 en esta semana o en la próxima. Hola, hola, muy buenas madrugadas. Madrugadas, exactamente. Bueno, vamos a empezar rápidamente esto. Vamos directamente a los datos. Claro que sí. Iniciamos con la famosa curva. Pues nada más para, como dato, pues creo que no tuve un margen de error tan fuerte en las cifras. Había dicho que era 1.400.000 el con ajuste y con ajuste fueron 1.426.000 y fue casi 1.400.000 y fue como 1.399.683 casos reportados durante todo el 2020. Entonces, pues por ahí tuve ese pequeño margen de error, pero bueno, si llegamos al pronóstico, no tal vez al que hicimos el primero que fuera de 1.550.000. Este, creo que era para octubre, noviembre, pero sí acertamos con el cambio de tendencia que hubo a principios de septiembre, octubre y ya después la aceleración. Vamos a la curva completa, ahora sí, aclarando este punto y vamos a ver cómo ya esto está hasta la cifra, hasta el 31, precisamente hasta el 31 de enero. Bueno, vemos cómo ya estamos rumbo a los 1.500.000 casos confirmados, que es muy probable que en enero vamos a alcanzar esa cifra. Yo creo que inclusive vamos a estar, yo creo que entre 1.650.000 hasta 1.750.000, ahí va a estar variando. Va a depender de qué tan agresivo está, pero ahorita vamos a checar en una de las gráficas la positividad, que esa es la que me sigue preocupando. Vamos a la siguiente gráfica, que es la semanal. Perfecto, la gráfica semanal, ahí está. Aquí sí está hasta el día del domingo pasado, que sería el 3, vemos cómo fueron 65.321, se ubica arriba de los casi 63.000, recuerden que la semana 41 pues vino Navidad y hubo bastante, al ser días feriados, pues no hubo tantas pruebas y eso afecta al reporte. Pero, pues si se dan cuenta, estamos a la altura casi casi de la semana 37, que fue cuando se empezaron a disparar el número de pruebas. Entonces, mientras, para mí sigue siendo preocupante cuando sigue el número arriba de 65.000. Vamos a la siguiente, al periodo de 14, y vemos como por lo mismo, el mismo tema de la semana de Navidad, vemos que se redujo a 128.000, pero sigue siendo como que apenas está bajando los 130.000, ¿no? Tendría que confirmarse este piso en esta semana, con esta catorcena, y ver para dónde está yendo. Pero, pues, nuestro punto máximo está en 145.000, que yo creo que por la temporada vacacional de invierno, que la gente sí salió, yo creo que en una semana o dos veremos otra vez que esté subiendo tanto el semanal como el de la cartocena en nuevos casos reportados. Si quieres, vamos al siguiente. Sí, los meses. Este es lo que a mí me genera un foco rojo. Vean cómo sigue siendo el promedio por encima y bastante en este último mes de diciembre. Los casos contra las pruebas es el mes que hemos tenido más pruebas en diciembre. Fueron 762.726 contra 312.551 casos reportados. Es el mes con más casos reportados, obviamente porque subió el número de estudios. Pero, si vamos a la siguiente gráfica, la positividad es la que me preocupa, ¿no? Porque, pues, prácticamente estamos en el 41% y creo que para mí alarmante es que siga arriba del 40% la positividad. Esto debería de estar más o menos, si vamos a ver septiembre, octubre, que fue cuando vimos la bajada, que fue por eso que no nos dio el pronóstico del 1.550.000 en octubre, porque se cambió la tendencia, pero vemos que se controló por abajo del 40%, llegamos hasta el 35%. De hecho, lo óptimo sería estar entre el 35% al 25% y ya estar 35% a 40% es como un foco amarillo. Para mí 40% a 45% ya es naranja y arriba del 45% es rojo, muy, muy rojo. Entonces, para mí estamos en preocupante y más porque, pues, ya llevamos dos, ya llevamos un mes, el mes anterior, en noviembre, con esta positividad, donde, pues, está demostrando que ya el cupo en la Ciudad de México es alarmante y se está reflejando en otros estados. Si no, se nos haga raro que próximamente haya otros estados que se estén agregando al semáforo rojo, como podría ser el caso de Michoacán. Ahorita está Morelos, ahorita está Ciudad de México y está el Estado de México. Que me acuerde. Confirmado si puedo. Sí, lo mismo. Vemos cómo en las semanas, esta última semana fue de 44.12%. O sea, tuvimos el, prácticamente en este mes de diciembre tuvimos, el más bajo fue de 38.47 la positividad y esta semana que acaba de terminar fue la de mayor positividad del mes, bueno, sí, de este mes, pero si se dan cuenta, no solo es del mes, vean que de las últimas más de 10 semanas ha sido la positividad más alta. Entonces, es un foco rojo para mí, es muy preocupante. Les había dicho, pues ya llegando al 45, para mí ya está cañón. Ya estamos en el 44 y creo que enero va a venir muy fuerte, muy preocupante y lo más seguro es que sí se van a saturar los hospitales en la Ciudad de México. Vamos a la siguiente. Variación porcentual, vean cómo, yo no sé cómo el señor, el doctor López-Gatell, dice que ya está controlada la pandemia, cuando veamos la diferencia entre cuando estaba controlada, que fue prácticamente, recuerden que la primera cifra estoy dejando el máximo en variación porcentual, pero vean cómo prácticamente en septiembre y octubre, pues el indicador estuvo por debajo del 0.91%, y ahorita, pues no ha podido, o sea, sí, está como un marcapasos, es baja, sube, baja, sube, baja, sube, normalmente los fines de semana baja, pero que hayamos llegado al 1.15% cuando ya las cifras están, a principios de diciembre estaba arriba del millón, en oficial, era un millón, un millón cien mil aproximadamente. Entonces, está de color de hormiga ahorita la situación. Vamos a la siguiente gráfica, el día 25, ahí se ve como baja, inclusive el promedio, el promedio de siete días. Para mí, seguimos en esta parte donde estamos entre los 10.000 casos diarios en promedio, y vean cómo afecta el promedio esa parte de Navidad. Yo creo que, de hecho, me faltan estos dos días por registrar, el 3 y el 4, pero para mí sigue siendo 10.000 el promedio cuando ya hemos estado abajo de 6.000. Entonces, cuídense mucho, no salgan, solo salgan para lo necesario, solo una persona al supermercado y por víveres. Parece reiterativo, parece, perdón la palabra, espero que YouTube no me censure, pero un poco castrante, que estemos insistiendo, insistiendo, diciendo lo mismo, y la gente parece que tiene un problema de sordera. Vamos al siguiente. El siguiente es los promedios móviles. Aquí se confirma que estamos todavía en una tendencia, pues estamos entre alcista y estancados en aumento. ¿Qué quiero decir con esto? Pues mira, muy sencillo, si vemos el promedio de 30 días, que es la línea amarilla, se encuentra por encima de todos los promedios móviles de abajo. O sea, estamos en una etapa muy activa, y la verdad es que no veo cómo pare esto en enero. O sea, yo creo que en febrero estaríamos viendo que se podría estar otra vez aplanando la curva, aplanando los casos, pero a mí ya me está dando mucho ruido que ese techo que hay en los 12.250 se vaya a romper porque ya lo tocó dos veces, casi lo tocó una tercera. Yo creo que entre esta semana y la próxima estaríamos arriba. Un día va a estar rompiendo el máximo histórico de de los 12.000, tengo aquí el dato, 12.480, 2.511. Yo creo que ese 12.511 se va a romper, yo creo que sí vamos a llegar a 13.000 en esta semana o en la próxima. Perfecto, es una predicción para a ustedes que les gustan las apuestas. Les gustan las apuestas. Yo no apuesto con esto, es delicadísimo. Pero bueno, vamos al siguiente, que sería el... Saints. Sí, los confirmados estudios negativos y sospechosos, vean cómo sigue aumentando los sospechosos, se han despegado desde que se subieron las pruebas rápidas y pues sí se ve un cambio de tendencia, obviamente, muy agresivo, a pesar de que, vuelvo a repetir, se están separando las líneas de negativos y confirmados, que creo que ya no va a pasar que esta línea roja, que es la de confirmados, supere a los negativos, pero sí es, sí es para mí importante ver que sigue pasando este precepto de tendrían que haber estado igual o menor el número de confirmados al subir el número de pruebas, me refiero a la positividad, no el número, sino el porcentaje de positividad, y no se está dando eso, se está aumentando, o sea, eso indica que la gente no está haciendo caso. Los sospechosos aquí, hay nada más un detalle por ahí, obviamente por la semana de Navidad tuve que hacer unas aproximaciones con casos sospechosos, que no creo que son significativas, pero si nos damos cuenta, pues vamos poco a poco a romper ya esta parte de casos sospechosos sin posibilidad de confirmación o sin posibilidad de resultado, donde ya nos vamos a acercar a los 150 mil, yo creo que ya vamos a llegar hasta los 160 mil en estas dos semanas próximas. Bueno, aquí el porcentaje de nuevos casos de sobresospechosos nos dice, nos confirma lo mismo que la variación porcentual, donde pues veíamos prácticamente, vean como desde aquí sí se va viendo que va a tener una tendencia hacia abajo, este, dependiente bajista, y después cuando viene el aumento de pruebas, pues, cambia totalmente nos colocamos por arriba porcentajes de agosto, y eso sí es delicado. Vamos a la siguiente gráfica, que serían los decesos, y esta es la parte que a mí me está, pues ahí sí, me está dando una gran, pues hasta cierto punto, un gran temor, porque vean como estuvimos a nada de romper el máximo de decesos de la semana, yo digo, no está como en el anual, la semana 15, este, era de 4,823, que más o menos fue, creo que fue en julio, y vean como en diciembre estuvimos a 50, bueno, 45 casos, 44, 40 y 50 de rebasar este, de tocar el máximo o rebasarlo, entonces, esto indica que pues la gente pues está llegando a, está llegando tarde al hospital, o lo peor, que no hay, no hay disponibilidad de camas, y la gente termina muriendo en casa. Vamos a la siguiente, que sería la última gráfica, y veamos que aquí pasa lo mismo, confirmamos lo anterior del video de diciembre, donde pues prácticamente cambia la tendencia, veamos que estaba por agosto, entre junio, julio y agosto, bueno, sí, entre junio y agosto estábamos viendo esta pendiente agresiva, y después se estabilizó, y después ahorita está bajando de nuevo un poquito agresivo, pero esta bajada agresiva en diciembre es por el que se aumentaron de las pruebas, tanto rápidas de antígeno, como de las PCR, y pues obviamente al tener mayor número de pruebas, pues el porcentaje es menor de decesos, pero como vimos en la anterior gráfica, pues estamos a punto de corromper este, el histórico, y yo te lo podría decir, creo que enero va a venir igual, va a venir igual de que puede tener el mismo número cercano al máximo o romperlo, porque la gente salió de vacaciones, la gente está yendo tarde a los hospitales, o no hay copo en los hospitales, y lamentablemente creo que no fue suficiente el miedo ganó más el hartazgo, pudieron más los regalos de los niños en Navidad para saturar el centro de la Ciudad de México, y que para mí, sigo repitiéndolo, para mí fue una medida tardía el semáforo rojo cuando pudo haberse hecho dos semanas antes para evitar precisamente que si sabes que la gente va a salir a comprar cosas para la cena o para regalar, pues obviamente tener previsto que una, es una temporada alta de ventas, y dos, que podrías haber evitado o haber hecho un protocolo para que no se aglomeraran las personas. Ni modo, estas son las consecuencias de un mal manejo de salud, tanto para mí en lo personal como en la Ciudad de México como a nivel federal. Bueno, estas son las noticias para las noticias estadísticas del podcast que ya me dijeron. Ya solo queda otra vez más Quédense en casa. Quédense en casa, también apoyennos con un like, compartiendo, comentando, quedándose viendo todo el video también, si quieren, si no, no. Y eso sería todo, eso sería todo. Pues bueno, ya saben. Quédense en casa, y nos vemos en el siguiente video. En un mes. Hasta el próximo mes. Bye bye. A partir de mañana vamos a ver otra vez que se despunta el promedio.